Diez años de la sanción de ley de matrimonio igualitario. Nuestro país permite los matrimonios entre personas del mismo sexo desde el 15 de julio de 2010. De esta forma, Argentina se convirtió en el primero de América Latina en reconocer este derecho en todo su territorio nacional. Además, fue el segundo país de América después de Canadá y el décimo a nivel mundial en legalizar este tipo de uniones. El debate sobre la legislación autorizando el matrimonio entre personas del mismo sexo comenzó en la Argentina a partir de la campaña nacional por la igualdad jurídica lanzada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans bajo la consigna Los Mismos Derechos con los Mismos Nombres. Cabe destacar que en Argentina se utilizó la expresión matrimonio igualitario para hacer referencia a la reforma del Código Civil porque se entendía, en una parte de la sociedad, que se trataba de la búsqueda de la igualdad entre sus habitantes. Fue desde aquí, en la década de 2010, en donde también empezó a ser frecuentemente utilizado el término para referirse a la igualdad del matrimonio en otros países, en donde se discutía o discute como Uruguay, Colombia, Chile o Brasil, masificándose el uso de la expresión para referirse al matrimonio homosexual. Unas 1.100 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio durante los primeros seis meses de vigencia de la ley y unas 2.297 en el primer año. Hasta diciembre de 2012, se habían realizado 4.539 uniones y para 2014, ya se habían contraído matrimonio 6.200 parejas. A principios de la década del 90, la Asociación Gays por los Derechos Civiles, dirigida por Carlos Jauregui, trató de impulsar el proyecto de una ley de matrimonio civil, pero sin resultados. El 11 de diciembre del año 1998, fue presentado un proyecto a nivel nacional en la Cámara de Diputados por la diputada Laura Musa, que no fue tratado y al perder estado parlamentario, fue reiterado por la diputada Margarita Stolbizer el 23 de marzo del 2000, con nuevas presentaciones en los años 2002 y 2004 por la diputada Laura Musa. La ley se llamaba parteneirato, uniones para personas del mismo sexo, evitaba la confrontación directa con la Iglesia Católica y estaba fundamentado por la Sociedad de Integración Gay y Lésbica Argentina. En el año 2005, la CHA presentó el proyecto de Unión Civil Nacional con todos los derechos, pensión, patria potestad compartida, herencia, beneficios previsionales y de obra social, pero este proyecto perdió estado parlamentario al siguiente año. Durante varios años se dieron pasos adelante, pero también atrás, en cuanto al tratamiento de la ley, hasta que el 15 de julio de 2010, la lucha de la comunidad LGBT por fin se vio reflejada. La nueva ley fue promulgada por la, en aquel entonces, presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un acto realizado en Casa Rosada, del que participaron representantes de las organizaciones LGBT. Sin lugar a dudas, recordamos un evento histórico en la lucha por la igualdad, equidad y empatía necesarias para el desarrollo de una sociedad mejor, basada en el respeto a nosotros mismos y hacia los demás.